Querida familia de Dios, en esta mañana, esta tarde, esta noche, no sé cuándo ustedes me escuchan, vamos a enfocarnos de nuevo en Mateo 22, ahora los versículos 6 y 7. Primero vamos a leer Mateo 22, 6 y 7, donde la palabra de Dios dice, Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, en esta mañana o en este vídeo quiero enfocarme en un solo punto. Es el mensaje de Dios, la prédica del Evangelio, la invitación y la reacción a esa invitación. Hermanos, no hay más bonito, más rico, más profundo, más hermoso, que el mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas. Escuchar el Evangelio, escuchar la explicación de la salvación en Cristo Jesús. Queridos hermanos, ese es el privilegio más grande en la vida de un ser humano, escucharlo, escuchar eso. Redención eterna para un pueblo rebelde que no merece nada. Escuchar el Evangelio, escuchar el Evangelio, la explicación de la salvación por la obra de Cristo, es lo más hermoso. Y no solo para oírlo, sino también para predicarlo. Es un privilegio cuando el Señor nos llama para ser mensajeros de Dios, portavoz del cielo, para compartir el Evangelio de Cristo. Por eso dice Romanos 10, en versículo 15, como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Hermosos los pies, significa para un creyente no hay nada mejor que escuchar a la palabra de Dios y ver a un predicador que predica fielmente la palabra. No importa su carácter, no importa la persona, no importa que es mi amigo o familiar, no. Lo que me atrae es que ese varón predica la palabra de mi Dios. Hermosos sus pies, porque sus pies se refieren al movimiento del Evangelio. El Evangelio que vino desde Jerusalén hasta Florón, hasta Ecuador o donde quiera que usted se encuentra. Los pies, significa el Evangelio, no se queda en un solo lugar. El Evangelio quiere acercarse a cualquier persona. ¡Cuán hermoso! Un hijo de Dios está enamorado de la predica. Quiere escuchar la palabra, quiere escuchar la explicación. Porque escuchar a la Biblia y escuchar a la explicación es escuchar a la voz de mi Salvador. Y escuchar a la voz de mi Salvador significa tener comunión con Él. Estar en intimidad con Él. Y eso me alivia, eso me da gozo, eso me da ánimo y nueva esperanza. No importa las circunstancias, pero escuchar la palabra, escuchar algo del cielo. Un mensaje personal para mí. Pero, queridos hermanos, En la vida de un pecador, el Evangelio no es como una melodía de la música. Porque en Mateo 22, vemos que el versículo 6 dice, Es otra forma de reaccionar. Y también pasa en una iglesia. Y también pasa en la evangelización. No todos están contentos con el Evangelio. No todos se gozan y se deleitan en el Evangelio. No todos dicen cuán hermosos son los pies. No. Aquí otro tipo de la reacción. Lo afrentaron y lo mataron. Querido amigo, quizás así es su vida. Matando a los mensajeros de Dios. Usted dice, ¿cómo? Por ejemplo, cuando no leemos la Biblia. En la Biblia encontramos los mensajeros de Dios. Los profetas, los evangelistas, los apóstoles. Y cuando no leemos la Biblia, significa que matamos entonces a los mensajeros. O cuando sí escuchamos la voz en la Biblia, pero cuando tapamos nuestros oídos con nuestros deseos carnales. Es matar a los mensajeros. O cuando queremos hablar mal sobre los predicadores en la iglesia. Con un solo objetivo. Callar el mensaje de Dios. Y librarme del Evangelio. Es matar a los mensajeros. Hablar mal sobre los pastores. Queridos, nos olvidan. Por medio de la prédica, Dios se acerca. Y cuando seguimos matando a los mensajeros de Dios, podemos ver aquí la respuesta de Dios a lo final. Al oírlo al rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Que no sea así en su vida. Busca a Dios y obedece a los mensajeros de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Amén.